Mis queridos y mis queridas de YouTube, de Facebook y de todas las otras plataformas, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Oigan, me fui al Carnaval de Colombia en conmemoración a la Independencia, que es el... bueno, fue conmemorado el 20 de julio, pero eso aquí es el mes completo de celebraciones, de conciertos, de festivales, de desfiles, de todo. Así que bueno, pues les cuento que justamente ya está este videíto también listo, que me tardé unas cuantas horas, muchas horas editando y por eso es que no había podido subir vídeo, pero ya, ya lo hicimos, así que también los invito para que no se pierdan este festival, este vídeo donde dice la recopilación de los mejores momentos y bueno, ahí estuvimos hablando con algunas personas también encargadas de los puestitos, de comida, de artesanías, de los cantantes, de todos los artistas que andaban por allí, así que no se pierdan y aquí tengo el sombrerito, el sombrero volteado con la bandera de Colombia. Oigan, el día de hoy hay un vídeo bien chévere, tiene como título Nadie esperaba esto, Mega Ferrobuques más grandes del mundo para mover carga al corredor interoceánico, el Istmo, este gran megaproyecto que se está haciendo para beneficiar el transporte desde un océano al otro y pues que va a ser México justamente el país que se va a quedar con todas las ganancias porque es una realidad, obviamente por pasar por allí. Así que bueno, veamos de qué se trata esto y como siempre ustedes saben que les dejo aquí en la descripción el link original para que vayan y dejen su amor por esos lados, se suscriban al igual que dejen su amor por acá. Ustedes ya saben cómo, con su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita y los espero en mis otras redes sociales, tiktok, instagram y facebook. ¡A lo que vinimos, vamos! Así operan los gigantes ferrobuques del corredor interoceánico A ver, a ver... Dos grandes ferrobuques entran en operación para trasladar la carga desde los puertos de Estados Unidos hasta el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, México. En el mes de mayo de este año, inauguraron el nuevo ferrobuque, conocido como Mayán, que transportará la carga junto al ferrobuque Cheroque. Bautizo este ferrobuque como el Mayán, que tenga vientos y mares favorables, y que Dios bendiga a quienes lo construyeron, así como a todos y a todo lo que navegue en él. El aumento de las cargas permitirá afianzar al puerto de Coatzacoalcos dentro de los primeros lugares del movimiento portuario nacional. Con el inicio de operaciones de estas novenas embarcaciones, el nombre de Coatzacoalcos sonará aún más fuerte. Es la manifestación concreta de que hay la puesta de las navieras internacionales, de las empresas de logística mundial, de que están pensando en Coatzacoalcos. Nadie hace una inversión de estas dimensiones. Nadie construye dos ferrobuques nuevos con destino a Coatzacoalcos, simple y sencillamente por un capricho o por un acto de buena voluntad. Lo hacen porque ven en Coatzacoalcos, porque ven en la región sur de Veracruz y porque ven en el corredor interoceánico, un camino que va a tener resultados para el sureste de México y que va a significar un importante paso en el comercio mundial. El ferrobuque Mayan es el segundo barco que se mandó a construir a China, particularmente en Cantón, en el sureste de ese país. Los ferrobuques Mayan y Cherokee son embarcaciones con más de 180 metros de largo. Tienen la posibilidad de transportar 135 trenes de 14 metros de largo y con una capacidad de más de 20 mil toneladas. Realizan un tránsito de tres días usando una ruta de 1,539 kilómetros entre Movil, Alabama y el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, México. Estos buques tipo Roll-On, Roll-Off cargan y descargan en menos de dos horas. Además, fueron diseñados para prevenir contagios masivos al interior de la nave por COVID-19. Con ambos transportes marítimos, incrementará el traslado de 115 vagones a 135. Estos ferrobuques entraron en operación y se espera la culminación del corredor interoceánico para detonar el comercio mundial, conectando a todos los puertos marítimos del mundo. Ante este panorama, el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz es zona clave para el desarrollo y un detonante de crecimiento junto a la ruta del corredor interoceánico. Coatzacoalcos es un puerto en expansión, siempre con la mira puesta en el desarrollo de nuevos negocios que impulsen la dinámica de crecimiento de México con el mundo. Ubicado en la costa este de nuestro país, Coatzacoalcos es uno de los recintos más importantes del sistema portuario nacional, debido a su movimiento de carga total, incluyendo petróleo y sus derivados. Tenemos conexión con 32 puertos alrededor del mundo, cuatro rutas marítimas que trabajan de forma regular, dando servicio a nueve líneas navieras. Conectamos prácticamente con todos sus continentes. El puerto se encuentra conformado por dos recintos portuarios. El recinto portuario de Coatzacoalcos con una superficie total de 352 hectáreas y el recinto portuario de Laguna de Pajaritos con 308 hectáreas totales. Ambos recintos, en conjunto, suman una amplia zona de muelles con 12 posiciones, con carados de 25, 32 y 35 pies de profundidad, un canal de navegación con 39 pies y tres dársenas de Ciaboga de 500 metros cada una. Somos el único puerto del país que cuenta con el servicio de ferrobuques, ferrobuque Mayan y ferrobuque Cherokee, embarcaciones tipo Roll On, Roll Off, completamente nuevos y amigables con el medio ambiente. Esto representa un avanzado servicio multimodal que opera de manera regular por el puerto. Cada una tiene la capacidad de transportar hasta 135 furgones de ferrocarril, equivalente a 23 mil furgones anuales. Lo anterior significa el incremento en 25% en el manejo de toneladas. En tan solo tres días navegan una ruta de 1,539 kilómetros entre los puertos de Mobile, Alabama y Coatzacoalcos, Veracruz, logrando la interconexión directa entre el sureste de México y los mercados de Estados Unidos y Canadá. Es un servicio puerta a puerta, no hay transbordos y con documento único. Por Coatzacoalcos se ha incrementado el movimiento de carga contenerizada. Los tiempos de embarque y desembarque han mejorado considerablemente a través de los años. En la ruta de línea con destino de Manatí en Palmetto, Florida, Estados Unidos, anualmente en promedio se manejan hasta 25 mil contenedores con diversas cargas como frutas, verduras, legumbres, líquidos y carga seca. Lo anterior ha contribuido al crecimiento de las exportaciones de la región. Ofrecemos versatilidad y seguridad en nuestras operaciones. El manejo de piezas de grandes dimensiones principalmente para la industria petrolera y piezas eólicas lo demuestran. Teniendo en cuenta las características de las embarcaciones que arriban a nuestros recintos portuarios y el movimiento de las diversas mercancías que manejamos, realizamos obras diseñadas para alcanzar un máximo rendimiento. El recinto portuario Coatzacoalcos cuenta con 10 bodegas para el almacenaje de mercancías con capacidad total de hasta 104 mil toneladas, además de 170 mil metros cuadrados disponibles para el depósito en tránsito de cargas diversas. En el recinto portuario de Laguna de Pajaritos, contamos con nueva infraestructura acorde con los proyectos del gobierno federal. Se han construido dos muelles con 400 metros de longitud con soporte de 10 toneladas por metro cuadrado, los más resistentes del sistema portuario nacional. Acceso carretero de 650 metros, el cual permite la entrada y salida de las cargas de manera directa y segura al puerto. 4 bodegas con capacidad total de 200 mil toneladas para el almacenaje de cargas diversas. Lo complementan obras como dragado de construcción, dragado de mantenimiento, barda perimetral, alumbrado LED, preparación de vías férreas en muelle, entre otros. Hasta en inglés. El interior, como parte del desarrollo de la zona industrial, permitió recibir los elementos para la construcción de la planta etileno Braskem-Ideza. Actualmente es una terminal de fluidos que opera en esta región con estándares de clase internacional. El puerto de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, junto con el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, tienen gran potencial para el desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En tan solo 24 horas, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico se conectan a través de 302 kilómetros de vías férreas, tres aeropuertos y carreteras. Excelentes opciones para lograr redes comerciales y costos competitivos. Además, con la construcción de 10 polos de desarrollo que integren industrias de valor agregado a lo largo de este corredor, con apoyo de incentivos fiscales para los inversionistas, lograremos crear empleos y riqueza para los mexicanos. Con esta infraestructura, en ambos recintos portuarios se manejan aproximadamente al año 30 millones de toneladas distribuidas en carga general, granel agrícola, melaza, granel mineral, cemento, productos químicos, fluidos, petroquímicos y carga contenerizada. El puerto de Coatzacoalcos cuenta con una eficiente conectividad a la red carretera nacional. El 74% de la carga se moviliza a través del autotransporte y el 26% restante por ferrocarril, facilitando el transporte de las cargas al interior del país. Contamos con un anillo ferroviario de 26 kilómetros, el cual conecta con las terminales que así lo requieren, además de dos patios de transferencias que pueden alojar hasta 632 unidades de ferrocarril. El puerto de Coatzacoalcos es seguro. La protección portuaria ha incrementado considerablemente en el número de elementos de la Secretaría de Marina, resguardando eficientemente al personal, terminales e infraestructura portuaria. Estamos certificados bajo el Código Internacional para la Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias, código PBIP. También contamos con las certificaciones ISO 9001 de calidad, ISO 14001 en protección al medio ambiente e industria limpia, además en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. El compromiso social de esta entidad con la ciudadanía se materializa en obras permanentes como la remodelación del paseo de las escolleras en Coatzacoalcos y la construcción de una obra similar en Villa Allende, Veracruz. La estatua conmemorativa a los 100 años de la modernización del puerto, también el mantenimiento y construcción de nuevos espacios en el Parque del Bicentenario Coatzacoalcos, instalado en un área de 1.7 hectáreas. Este desarrollo ofrece a los habitantes de la ciudad un espacio de recreo que permite fomentar la cultura y contribuye a la educación ambiental. También en ese lugar se encuentra el Museo del Faro, integrado por cinco salas temáticas, donde los visitantes podrán conocer más acerca de la evolución de la navegación desde tiempos antiguos. Con excelente infraestructura, modernas embarcaciones, servicios integrales, una ubicación estratégica inigualable, el puerto de Coatzacoalcos redefine la ruta con el propósito de mantener las expectativas de sus clientes y con el objetivo de ser pieza esencial en el movimiento industrial y logístico de México. Bueno, ahí tenemos esta valiosa información, principalmente hablando de estos ferrobuques, de estos buques gigantes, y cuando escuché esta palabra ferro, pues hace referencia a ferroso, y eso está relacionado con el hierro, ¿cierto? Me imagino que pues de una u otra manera sí deben tener estos contenedores, deben estar hechos de hierro, pero a veces también hacen otras aleaciones de los metales por el tema de que se pueden corroer por el agua, ¿no? Pero igual, interesante, o sea, súper grandes estos contenedores que como lo mencionaban ahí, vienen, bueno, no vienen porque pueden ser de las dos partes, el punto A, que puede ser en este caso el que se encuentra ubicado en Alabama, hasta Coatzacoalcos. Todo el video estuve Coatzacoalcos, Coatzacoalcos. Yo no sé si algunos me alcanzaban a leer los labios, y es que cuando escucho una palabra nueva, trato de repetirla para que, pues, primero para que no se me olvide, segundo para practicarla, pero es que hay muchos nombres en México que son bien originales, bien específicos, bien auténticos, a mí me encanta, pero a veces es muy difícil para las personas que nunca hemos escuchado estos nombres, aprendérnoslos, memorizarlo, y pues sobre todo decirlo de la manera correcta. Igual me han pasado muchas cosas que ustedes siempre me están ayudando y me corrigen, pero ahí iba yo, Coatzacoalcos, como una loquita repitiendo eso todo el video para que no se me olvidara decirlo ahorita. Es muy chistoso, pero es la verdad. Bueno, entonces estábamos viendo este puerto que queda en Coatzacoalcos, en Veracruz, ¿no? Y entonces ahí estaban diciendo, bueno, llega en este caso desde Alabama a este puerto en Veracruz, y de ahí cruza hasta el otro puerto en Salinas, por medio del ferrocarril, ¿no? Que ya estaríamos hablando de la parte terrestre en México. Esto es muy importante, este tipo de mercancía que se puede transportar, inclusive nos decían que eran principalmente frutas, vegetales, frutos secos, y también muchas partes que tienen que ver con las energías renovables, como por ejemplo la energía de aire, ¿no? O eólica, y bueno, otro tipo de cosas que necesitan utilizar. Me dice así porque como que vi algo en la pantalla y creí que tenía algo acá. Otro tipo de piezas relacionadas con la industria. Ustedes siempre me han escuchado hablar de que el tema del transporte, tanto de la gente como de lo que se va a comercializar, es fundamental. La economía de un país está fundamentada en eso, porque es lo que tú puedes importar importar y exportar, pues de ahí se produce la ganancia, ¿cierto? De todo lo que un país tenga en sus recursos y tenga la posibilidad de exportarlos y obtener una ganancia, al igual que, pues, poder la gente tener acceso a lo que el país, pues, no produzca, pero aún así lo necesite y, pues, poderlo importar. Estas relaciones internacionales son fundamentales para la economía de cualquier país. Y cuando un país no tiene la oportunidad de hacer esas relaciones internacionales, ocurren cosas como las que suceden en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua o en países que están teniendo estas sanciones que lastimosamente a través del tiempo pues les ha afectado tanto. No voy a poner a Rusia dentro de esta misma lista de países que mencioné porque Rusia es otro cuento aparte y Rusia está muy bien económicamente. Entonces, no lo podemos comparar. Pero eso ya tiene que ver con otros temas de las sanciones que les ha puesto Estados Unidos a los países que mencioné por cuestiones políticas, por cuestiones de los recursos y, bueno, ustedes ya me han escuchado en otros videos decir qué pienso del tema. La cuestión aquí es que, hablando de estos ferrobuques, de estos contenedores gigantes, pues, no es solamente la cuestión de desplazarse, que si bien viene cierto, sí es muy importante porque pues para eso es que están haciendo justamente este Istmo, este puerto interoceánico de Tehuantepec. ¡Uy! Lo dije bien. Pues la finalidad es esa, ¿no? Es transportar de un lado el océano al otro, pero no es solamente transportarlo, sino tener también la capacidad de en dónde se va a guardar toda esa mercancía. y justamente por eso también estaban dando las especificaciones de las bodegas gigantes, del espacio que pues justamente están creando en este puerto de Coatzacoalcos para poder recibir toda esta mercancía y poderla tener y al sí mismo, bueno, que pase a la segunda fase que es pues ya en el ferrocarril desde el puerto que queda en Veracruz hasta el otro puerto en Salinas y así seguir su paso y cruzar que sería la última finalidad. Esto va a generar muchísimos empleos y también va a generar dinero para México porque ustedes saben que pues obviamente por todas las cosas que se estén transportando ahí pues obviamente va a México a quedarse con una ganancia y eso es lo que hacen todos los países, es normal. Eso es lo que sucede por ejemplo en el canal de Panamá que ya sabemos y les he contado que Panamá hacía parte de Colombia pero pues con la ayuda de Estados Unidos que quería invertir y quedarse con las ganancias de ese canal de Panamá los ayudó a independizarse de Colombia y pues ya por eso Panamá no hace parte de Colombia pero incluso este puerto este Istmo de Guantepec va a ser más grande, va a ser mucho más grande, va a poder permitir transportar más cosas en mayor tamaño y pues al mismo tiempo esto va a fortalecer estas relaciones comerciales que en este momento están muy mutuas entre México y Estados Unidos al igual que este tratado de América del Norte que sabemos que también incluye a Canadá. Es fundamental en estos momentos para los dos países porque Estados Unidos también necesita muchísimo de México tanto en sus verduras en sus frutas en sus frutos secos como inclusive ahora en estos momentos con todos los derivados del petróleo las gasolinas y todo lo relacionado con la falencia y necesidad de estos recursos energéticos que tiene Estados Unidos en este momento así que esa es una realidad démonos pasito como dicen por ahí porque todos nos necesitamos con todos así que bueno ya sabemos que México le está yendo muy bien y que siguen implementando este tipo de proyectos para el crecimiento del país ustedes déjenme saber su opinión personal cuéntenme qué opinan de todo esto que se está realizando de cómo México lo está organizando por medio de estos puertos y cómo se está llevando a cabo para que la gente obtenga sus ganancias así que espero que les haya gustado este vídeo y si quieren apoyarme ustedes ya saben que es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales tiktok, instagram, facebook en todas estoy de la misma forma como alexa lópez col nos vemos en un próximo vídeo pero antes de eso voy a decir mi frase favorita que ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana oigan no se pierdan el vídeo del festival colombiano por la independencia que ya está por aquí disponible para que vayan lo vean y se diviertan un ratico hablamos mucho de los mexicanos hoy en el vídeo así que no se lo pierdan nos vemos en el próximo vídeo chaito chaito